El del estilo, en el juego del amor, a veces se gana y a veces se pierde Pero esta vez, me tocó perder, jaja, el prefe Edwin y Nelson García, este es John E.V., el prefe Dime si, cuando despierta tú sueles recordarme ¿Por qué? Yo no he podido olvidarme de ti Si tú fuiste como el rayo de luz que llega a mi ventana al despertar Y jugando a la ruleta perdí lo que había ganado con amor Final de la historieta, en este juego me ganó el mejor posto Me quemo a fuego lento y siento que ya estoy perdiendo la razón Tú ya no vuelves, porque jugando te perdí Con la ruleta del amor y como duele el corazón ¿Qué mal se siente? Quería que fueras para mí Pero aunque no lo quise así, la suerte en contra me jugó Rapita, fortaleza, joya, suzuki, el pelea y el pepa Rony, sensación Final de la historieta, en este juego me ganó el mejor posto Me quemo a fuego lento y siento que ya estoy perdiendo la razón Tú ya no vuelves, porque jugando te perdí Con la ruleta del amor y como duele el corazón ¿Qué mal se siente? Quería que fueras para mí Pero aunque no lo quise así, la suerte en contra me jugó Cheo Patacón, el raguita, Lomeguito, a Mauri DJ DJ Checha Music Toca frame and flow, yo pe rompe tecla DJ Chamo, John F. El Prefe Ay, mamá, la vida dio la vuelta, como la ruleta, yo perdí la apuesta Quiero darle vuelta, la vuelta, la vuelta otra vez Si te vuelvo a tener no te voy a perder Ay, mamá, la vida dio la vuelta, como la ruleta, yo perdí la apuesta Quiero darle vuelta, la vuelta, la vuelta otra vez Si te vuelvo a tener no te voy a perder Ya sé que perdí y que más puedo hacer, yo me muero por ti, quiero tocar tu piel Debo dar la vuelta, la vuelta, la vuelto otra vez y si te vuelvo a tener no te voy a morir Tú ya no vuelves, porque jugando te perdí con la ruleta del amor Y como duele el corazón, que mal se siente Ay no mata en la vista, ay mama la vida dio la vuelta, como la ruleta yo perdí la apuesta Quiero darle vuelta, la vuelta, la vuelta otra vez, si te vuelvo a tener no te voy a perder Ay mama la vida dio la vuelta, como la ruleta yo perdí la apuesta Quiero darle vuelta, la vuelta, la vuelta otra vez, si te vuelvo a tener no te voy a morir Si ya sé que perdí y que más puedo hacer, yo me muero por ti, quiero tocar tu piel Debo dar la vuelta, la vuelta, la vuelto otra vez y si te vuelvo a tener no te voy a morir Tú ya no vuelves